Para ti, esta canción, señora, ¿por qué estás? En lo profundo de mi corazón Señora, me gusta usted lo bastante Paso por su casa adelante para verla un instante Señora, señora, siento que la quiero Me paso los días enteros pensando de cómo acercarme a usted Señora, aunque a usted no lo crea Aunque piense que mienta, me he enamorado de usted Señora, me paso las noches en vela Escribiendo un bello poema Dedicado a usted Señora, señora, me he enamorado de usted Señora, señora, sin su amor no sé qué hacer Señora, señora, por mi mente siempre está usted Señora, señora, sin su amor no viviré Señora, señora, como me gusta mirarla a usted Como me gusta Tócame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!